Ya, ahí está. Entonces, lo que toca ahora es que había de estructurado. ¿No? Entonces, este... Entonces, este tema tiene que ver justamente... Bueno, hemos visto, bueno, un poquito al revés, ¿no? Primero hemos visto la certificación, ¿no? Los cables, etcétera. Primero, ¿no? Pero primero tenemos que ver cómo armar todo nuestro cableado de la red. ¿No? Algunas normas que existen. El propósito de esta guía es informar acerca de los aspectos principales de un cableado estructurado. Existen varios documentos que establecen los parámetros a seguir en la adecuada implementación de un cableado estructurado. Los sistemas de cableado de lugares utilizados para servicios de telecomunicaciones han experimentado una constante evolución con el correr de los años. Los sistemas de cableado para teléfonos fueron en una oportunidad especificados e instalados por las compañías de teléfonos, mientras que el cableado para datos estaban determinados por los proveedores de equipos de computación. Después de la división de la compañía AT&T en los Estados Unidos se hicieron intentos para simplificar el cableado mediante la introducción de un enfoque más universal. A pesar de que estos sistemas ayudaron a definir las pautas relacionadas con el cableado. No fue sino hasta la publicación de la norma sobre tendido de cable en edificios. Entonces, esta norma es esta norma, ¿no? ANSI e IATI A568, ¿no? Entonces, sobre ese cableado hemos visto el anterior vez el mapeado, ¿no? ¿Qué significa el mapeado? El mapeado significa la forma de conexión, ¿no es cierto? El certificador nos va a decir cómo está el mapeado, etcétera, ¿no? Entonces, eso es en 568A o 568B, que estuvieron disponibles las especificaciones completas para guiar en la selección e instalación de los sistemas de cableado. Entonces, sistema de tendido, entonces, ¿qué es usted, no? Sistema, entonces, esto viene del UTP, este, lo que es, este, telefonía básica, es categoría 3. ¿Ya? ¿No? Categoría 3. Sistema de tendido de cables para datos, ¿no? No, aquí, ¿no? Cables para teléfono, esa es categoría 3. Entonces, viene después fabricante de computadoras, propiedad de la compañía Ibel, y después viene el sistema de tendido para cable de datos, ¿no? Sistema de cableado estructurado privados, ¿no? Entonces, sistema de cableado IBM, DECON, AT&T, Systemax, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto en el video anterior, ¿no? Este, definitivamente que el UTP es un shield, ¿no? Sin apantallar, ¿no? Sin protección, dice, no, la U. Un shield twisted pair, ¿no? Par, trenzado, sin apantallar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hemos visto, ¿no? Este, como si le acercamos un cable eléctrico, una señal, este, como se distorsiona, ¿no? ¿Cierto? La distorsión que sufre, este, la señal en el cable UTP. ¿Ya? Ya. El sistema de cableado estructural abierto, cumple con las normas, ¿no? Ya, entonces, esto, ¿no? Entonces, TIA-EIA 568. Y para, y para, a partir de 1995, es la TIA-EIA 568-A. Ya, esas, esas son las, los estándares que se cumplen. Entonces, hasta hace unos años, para cablar un edificio, se usaban distintos sistemas independientes unos de otros. Esto llevaba a situaciones como el tener una red vifilar para voz, telefonía normalmente, otra distinta para megafonía, otra de conexión entre ordenadores. Entonces, con esta situación, se dificulta mucho el mantenimiento y las posibles ampliaciones del sistema. ¿Ya? Un sistema de cableado estructurado es una red de cables y conectores en número, calidad y flexibilidad de disposición suficiente que nos permita unir dos puntos cualesquiera dentro del edificio, cualquier tipo, ¿no? Voz, datos o imagen. Ya, entonces, esto, por eso se llama cableado estructurado también, ¿no? Porque aquí, aquí donde estás, ¿no? Por ejemplo, este, también tenemos que incluir los servicios de telefonía. ¿Ya? Servicios de telefonía. Consiste en un par, en usar un solo tipo de cable para todos los servicios que quieran prestar y centralizar para facilitar su administración y mantenimiento, ¿no? Entonces, todos los servicios en el edificio para la transmisión de voz y datos se hacen conducir a través de un sistema de cableado común, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver, ¿no? Televisión, ¿no? Este, por eso, ¿no? Este, principalmente, solamente, solamente tenemos cuatro pares, ¿no es cierto? Cuatro pares de cables, entonces, de ahí, ¿no? Por ejemplo, dos son para telefonía, claro, es la categoría 3, ¿no es cierto? El RJ del teléfono normal, fíjense que es categoría 3, ¿ya? Y después, este, el marrón, este, por lo general es, ese es la, la, el parcito azul, ¿no? Azul, blanco con azul. El parcito marrón, blanco con, blanco con marrón, aplicaciones ATM, ¿no? Y el naranja y el verde son para datos, ¿no? Entonces, fíjense cómo dentro de todo este edificio tenemos que pensar que va a haber, este, televisión satelital, ¿no? Ah, y pues, ¿no? Este, paracable, ¿no? Aunque ahora todo viene con, este, con fibra óptica, ¿no es cierto? En la fibra óptica viene todo, ¿no? Entonces, así, ¿no? Teléfonos, este, computadoras, etcétera. Entonces, nomenclatura, distribuidor de pisos, el, el, el floor distributor, rosetas, telecomunicaciones outlet, ¿no? Área de trabajo, el punto de transmisión, el, punto de transición, armario de telecomunicaciones y sala de equipos, interfaces de red, ¿no? Bueno, dispositivos, ¿no? Tarjetas de red y modems. Bueno, este modem era principalmente cuando, ¿no? Este, por la, por el teléfono normal se transmitía, se transmitía datos, ¿no? Bueno, ahora sí, tenemos, seguimos teniendo modem, aunque por lo general se le llama modem router, ¿no? No, pero, es, el router, ¿no? Se le dice, ¿no? Pero, creo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Que, este, estos equipos ya vienen, este, integrados, ¿no? En uno solo, ¿no? Antes, pues, cuando yo tome mi camina, estábamos hablando del año 2000, uh, hace 21 años, ¿no? Como pasa el tiempo, ¿ya? Entonces, ahí, mi, entonces, ahí sí, ¿no? Tenía que tener un roteador, no, primero el modem, ¿ya? Para comunicarme con Telefónica, del modem, después venía un roteador, del roteador venía un switch, ¿no es cierto? Y access point no había, pues, porque redes inalámbricas todavía, pues, no, no estaba difundido, ¿no? Algunas había, ¿no? Ya, eso. Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que... ¿No? Entonces, sin embargo, esos equipos, ahora ya viene todo en uno solo, modem, router y switch, ¿ya? Claro, que si no te alcanza para una, para la casa, pues, que tengas cuatro computadoras, necesitas un switch de cuatro puntos. Modem, router, switch y access point, ¿no es cierto? Ya, ni siquiera necesitas cable, ¿no? Necesitas, ni siquiera, no necesitas ni cable, ¿no? Porque, porque, este, ¿cómo se llama ya? Pues, wifi, ¿no? Un keystone, las rosetas son lo que está a la, a la, ¿cómo se llama? A la pared, ¿no? Yo no he usado, yo no he usado rosetas. Ya, este, los conectores, claro, los RJ45, los cables, sí, pues, definitivamente, si vas a hacer cableado, ¿no? Este, un rack, no, ese rack es principalmente, este, para, ¿dónde están, pues, los switches, ¿no? Ya, después, un patch panel, ¿no es cierto? Eso se comunica con el rack, eh, ya, entonces, eso sirve también para que sea, este, más, más modular, pues, nuestro cableado. Porque de un patch, ¿no es cierto? Si quiero cambiar de, de switch, si quiero cambiar de switch a mi, a mi, a mi esto, a mi, a mi, a mi, a mi computadora, no va a estar jalando todo el, ¿no? No va a estar jalando el cable de uno a otro, no solamente en el patch panel, lo malo saco, ¿ya? Herramientas especiales, bueno, el limpiador, ¿no? Ah, el, el keystone, ¿no? El keystone, ahorita vamos a ver, ¿no? Ya, el keystone, ¿cómo se le llama? El jack. Jack se le llama, ¿no? Este keystone también se le llama jack, ¿no? Este es lo que va a venir en la roseta, ¿ya? Esa es, a la conexión, pues, le enchufe a la pared, ¿no? Le enchufe a la pared, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Este es el keystone, pues, justamente, ¿no? Yo le llamo jack. Se trata de un dispositivo modular de conexión monolínea hembra apto para conectar pluges de J45 que permite su inserción en rosetas y frentes de patch panels, ¿no? Ya, en el patch panel, por lo general, ya viene con sus jacks, ¿no? Patch panel especiales mediante un sistema de encastre. Permite la colocación de la cantidad exacta de conexiones necesarias, ¿no? Entonces, esto va a venir así a la pared como un enchufe, ¿no? Ya, este... A ver, en el laboratorio, pues, ¿no? Habrán visto, ¿no? Ahí en los laboratorios, por ejemplo, en el piso también está, ¿no? Ya los... Ese... Ese edificio, por ejemplo, ¿no? Ya han sido preparados, ¿no? El pabellón de sistemas ya ha sido preparado, ¿no? Con estos, este... Jacks. ¿Listo? Entonces, ya aquí viene, este... Después, este... El cable de patch, ¿no? El patch core, ¿no? El patch core se coloca aquí a la computadora, ¿no? ¿Cierto? Así sería. Entonces, rosetas o killstone. Bueno, yo no utilizo esto, pues, ¿no? Ya, en el... Si quieres, ¿no? O si no, un faceplate, ¿no? A esto, ¿no? Este, sí. Faceplate. Bueno, entonces, si gustas, ¿no? Pero... Dependiendo, pues, ¿no? Este... Una pieza plástica de soporte. Claro, aquí vas a colocar el... La... El... 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 Entonces, aquí hay una herramienta... Aquí hay una herramienta, este... Que se llama el punchador, ¿no? El... El... Entonces, aquí el cable, lo vas a... Lo vas a este, ¿no? Lo vas a ingresar. Lo vas a ajustar aquí. Listo. Se trata de una pieza plástica de soporte que se sumirá... Que se sumirá la pared, ¿no? Que se amura la pared y permite engastrar dos kingstone, ¿no? Ya, puede ser, ¿no? Ya, o si no, aquí, pues, ¿no? Cajas, ¿no? Por lo general hay cajas. Aquí hay, ¿ve? Se trata de... El kingstone o faceplate, ¿no? Este es el faceplate, ¿no? Se trata de una pieza plástica plana de soporte que es tapa de una caja estándar de electricidad embutida de 5 por 10. Y permite engastrar hasta dos kingstone, ¿no? Formando un conjunto de conexión de hasta dos bocas. No incluye los y kingstone que compran por separado. La boca que quede libre en caso de que desee colocar un solo kingstone, se obtura con un cierto ciro que también que se provee por separado. Ya, claro, si no, hay una caja también, ¿no? Hay una cajita atrás, ¿no? A ver, esto puede hacerse con una caja. Esto sería la pared, ¿no? Aquí los muchachones están hablando, igual que el enchufe. Se supone que en la pared tú tienes una... Ya tienes preparado la ductería, ¿no? Para el cable, ¿no? Ya en la pared con tubo nomás. No, pues no tubo de plástico, PVC, no hay problema. Pues lo que tienen que ver es que ese tubo de plástico sea lo suficientemente ancho, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí sería, ¿no? Aunque como les digo, yo sigo siendo hincha de esto, ¿no? De cómo se llama, de la fibra óptica. Pero bueno, ¿no es cierto? Estamos hablando de cobre, entonces ya pues, ¿no? La ductería tiene que ser, a ver, ¿dónde está, no? Entonces, eso es, ¿no? Pero por lo general, como nuestros edificios no están preparados, esto viene así, ¿no? Por ejemplo, aquí la canaleta, ¿no? La canaleta, sí. Así viene la canaleta. ¿No? No es una canaleta lo suficientemente ancha, pues, ¿no es cierto? Esas canaletas son caras. Después de la canaleta, aquí, ¿no? Aquí abajo va a haber dos, un hueco, pues, lo suficientemente ancho. Pero esto, como la pared no está preparada, aquí hay que comprarle una caja. Esas cajas venden también. Y así. No, obviamente que esto sería pared, ¿no? Esto sería la pared. Ya, y así, ¿no? La caja, y aquí la canaleta, ¿no? Y esto es el faceplate. ¿Ya? Entonces, obviamente que la caja también ya viene preparado para, con sus torniñitos, ¿no? Para encajar el faceplate. Ahora este faceplate, ahí también para cuatro, ¿no? Depende de la cantidad, pues, de puntos que quieras, ¿no? Sí. Uy, ya pasó. Y al final. Ya. Entonces, así, ¿no? Usualmente de dos bocas, aunque existe también la versión reducida de una boca. No, ah, esto de aquí. No, esto viene con tapita, ¿no? Si tú quieres utilizar uno, deja, pues, el otro, ¿no? Pero igual, ¿no? Lo que les digo, este, ¿no? Si gusta, deberían utilizar hasta, de repente, el de cuatro. Y solamente utilizar, este, una boquita nomás, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso lo dejas tapado, ¿no? Porque, ya saben, pues, se puede hacer movimiento de equipos. Y lo que ahora en esa, en esa oficina solamente hay una compu. Ahora van a pasar a, a, a ocho compus, ¿no? De repente dicen, no, para, para la secretaria nomás un punto de red no puede ser, ¿no? Pues, usualmente de dos bocas, aunque existe también la versión reducida de una boca. Porque, pues, es un circuito de un circuito impreso que soporta conectores RJ45. Y, por ejemplo, se proveen, usualmente, con armadillas autodescidas para fijar a la pared y o perforación para tornillos. Y, por ejemplo, este, por ejemplo, este, por ejemplo, viene con, este, coaxial, ¿no? Este es para, eh, televisión por cable, ¿no? Entonces, en la misma ductería también puedes pasar el cable coaxial, obviamente, o en el, o en el esto, ¿no? O por la canaleta, pues, ¿ya? Pues, todo tu, tu, tu cableado debe estar, este, bien ordenadito, ¿no? A eso se refiere. Entonces, patch cord, entonces, igual, ¿no? Entonces, a esto, esto, ya, ya han visto, ¿no? Pues, el patch cord sale de aquí, ¿no? De este señorcito a la PC, ¿no? Uy, agráveme. Agráveme esto, ¿no? Así, ¿no? Está construido con cable UTP de cuatro pares, flexible, terminado en un plug 8P, 8C. En cada punto, de modo que, de permitir la conexión de los cuatro pares en un conector RJ45. A menudo, se proveen de distintos colores y con un dispositivo plástico que impide que se curve en la zona donde el cable se aplana al acometer al plug, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿no? Es justamente la capucha. ¿No? Esa es la capuchita. ¿Ya? Esa es la capuchita, ¿no? Justamente, bueno, la, ¿no? Entonces, ya les he dicho, ¿no? Entonces, la anterior vez hemos visto que no se esté moviendo, ¿no? Entonces, el cable tiene que entrar hasta adentro, de manera que no se estén moviendo los hilitos y después se desconecte y haya esto, ¿no? Y este cable ya no sirva, ¿no? Tendríamos que cortar, etcétera, ¿no? Después, este, ¿no? Después, ¿qué sucede, no? Que esta capucha, ¿no? Entonces, eso tiene que asegurar también, pues, la capucha, ¿no? Un seguro más de que, ¿no? El cable permanezca quieto en relación al RJ y no se esté, no se esté con los movimientos, no comienza a desconectarse, ¿no? Eso sería la capucha. ¿Listo? ¿Listo? A ver, ¿qué más? Hubbles de parcheado, ¿no? Entonces, antes se manejaba, ¿no? Entonces, esto, bueno, aquí, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? La canaleta, digamos, la cajita con el FacePlay y esto viene a la, este, este patch core, ¿no? Este patch core va a venir a la, a la compu, ¿no? Entonces, lo que pasa por la canaleta, antes se manejaba, eso ya, creo que ya no hay, ¿no? Antes venía así, ¿no? Lo que era, este, dentro de la, este, de la canaleta, se le llamaba cable sólido. Y esto de aquí, justamente, para hacer los patch, ¿no? Cable de patch. Cable de patch, así, patch, así. Ahora también, este, por ejemplo, ¿no? La, la, la computadora está cerca, ¿no? Este, la computadora está cerca, entonces tú le puedes fabricar ese cable de patch, a ver si vienen hechos, ¿no? Este, a ver, ¿qué pasa aquí? Allá, ¿no? Así, entonces, ¿qué es, qué pasa, pues? ¿Qué pasa? Entonces, este, ¿no? A ver, esta, esta computadora está muy cerca, está a medio metro del, del esto. Lo he dejado justito ahí, ¿no? Entonces, ¿voy a hacer un cable de patch de 0.5? No. Por lo general, hay que hacer un patch de 1.5 metros. ¿Ya? ¿Para qué eso, no? Para qué ese patch de 1.5 metros, para que, por más que esté cerquita, para dar opción de que la computadora se pueda mover, ¿no? Porque si ahí, para hacer limpieza, ¿no? Cualquier cosa, yo necesito mover la computadora, entonces, ¿no? Y le voy a poner medio metro, nomás, el cable se, se va a estirar, ¿no? Se va a estirar, ¿no? Se puede romper difícil, ¿no? Pero ya, pues, quienes sufren son el ARJ, el ARJ de aquí, el ARJ de aquí, ¿no? El, el mismo YAG puede sufrir esto, ¿no? Entonces, no va a haber, entonces hay que estar conectando, desconectando, ¿no? Entonces, el estándar es que tengamos 1.5 metros de patch, ¿ya? Así sería. Patch panel, están formados por un soporte usualmente metálico y de medidas compatibles con RAJ de 19 pulgadas, que sostiene una placa de circuito impreso con la, con la que se montan los conectores RJ45. Ya, este es el patch, ¿no es cierto? Ya se está utilizando poco, pero, ya, a ver, ¿no? Entonces, este aquí viene, por ejemplo, el switch, ¿no? Ya, en el rack vas a tener el switch, ¿no? Aquí, el switch, ¿no es cierto? Entonces, el switch, ¿no? Y este viene, por ejemplo, aquí, ¿no? A la caja, el cable, y termina en otro YAG, ¿no? Entonces, el cable, y aquí está, este, el YAG, y aquí va a la, ahí, a la compu, ¿no? A la, a la computadora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede, no? Aquí tiene el switch 1, switch 2, etcétera, ¿no? Switch 3, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? De que, entonces, esta computadora, por ejemplo, ¿no? Esas 10 computadoras, por cuestiones de, de modularidad, ¿no? Entonces, digamos, este de aquí, está conectado al switch 1, ¿no? Ya, digamos, ¿no es cierto? Entonces, aquí es un YAG, ¿no es cierto? O, ¿cómo le llaman? Keystone, ¿no? Aquí le han puesto de nombre, Keystone. Entonces, ya, entonces, también, ¿no? Ojalá, si aquí termina en otro Keystone. Y de aquí, van a, se vas a hacer un patch. Tu micro, ¿quién está con su micro? Ya, así es. Entonces, ¿para qué sirve este patch? Para justamente organizar, pues, ¿no? Cosa que, que no está conectado directamente a un, a un switch. Cosa que, si de esta compu... ¿Qué ha pasado? No, ya no hay gente. Con uno de este... Oye, de fin, toco a mí, no sé. Voy a comer, no hay nada que... Dennis, micro... ¿Ves? ¿Ves? Dennis Henry, tu micro apaga. Yo lo puedo. Ahí está, yo lo puedo, yo lo puedo apagar. Ya, ya está, ¿no? Ahí sí, ¿no es cierto? Entonces, quiero cambiar, no voy a cambiar, este, no, directamente, ¿no? Si no, voy a, este, no, voy a cambiar de este, ¿no? Entonces, simple y llanamente agarro, ¿no? No, ahora esa computadora tiene que estar en el switch 2, ¿no? Por cuestiones de organización de VLAN, etcétera. Entonces, lo bajo aquí. ¿Ya? Para eso, para eso es el patch. Nosotros no, a ver... Claro, no, depende, pues, ¿no? Depende de la utilización. Eso, por ejemplo, en los datacenter, como dice, ¿no? ¿Ya? Eso estaría en el... No, depende, pues, ¿no? Si vamos a necesitar, ¿no? En el pabellón, por ejemplo, no se ha necesitado, ¿no? Porque no, no tenemos un datacenter, pero bueno, para, para esto, ¿no? Sería. Entonces, este es el patch, ¿no? Del RJ45, 8 contactos, al americano, el RJ11, utilizado en telefonía. RJ11. Sí, el RJ11 es el chiquitito, pues, para categoría 3, ¿no? Pero de más capacidad. Posee contactos bañados en oro. Eso sí, ¿no? Bueno, depende de la calidad, ¿no? Porque hay, este, ¿no? Este, de 50 céntimos, un sol, etcétera. Y, este, ¿no? Y, por ejemplo, también hay de dólar, ¿no? Hay, este, RJ11 de dólar. Bueno, depende de la calidad. Es el mismo, principalmente, encuentros, ¿no? Para, porque antes, bueno, no sé, hasta ahora, esta cosa, igual, ¿no? Dependiendo de la, de la, este, del, de la red y todo lo demás, este, por lo general, se cobraba 100 dólares el punto, ¿no? De cabrala estructurada. Conestores de fibra óptica, ¿no? Entonces, adicionalmente, se pueden integrar también servicios de fibra óptica, pero para, para proporcionar soporte a varios edificios cuando se requiere una espina dorsal, el Bach-Bomb, ¿no? La columna, la columna vertebral, ¿no? ¿Ya? De alta velocidad, ¿no? Entonces, estos son los conectores de fibra óptica, ¿no? ¿Ya? Pero esto, este, sería, este, cuando se requiere una espina dorsal de alta velocidad. Sí, puede ser, ¿no? Como, como les había dicho, ¿no? Bueno, si, si es un edificio nada más, allá, pues, en nuestro caso, sí, pues, ¿no? De la EPIS, ¿no? Por ejemplo, del pabellón, del pabellón, y aquí tenemos, ¡ay, caray! Sí, se puede, ya, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a hablar, ¿no? Ya, aquí, ¿no? Tenemos de la EPIS y aquí de la OOTI, ¿no? Entonces, aquí está, este, todo nuestro cableado está en, en, en esto, ¿no? En, en, en UTP, ¿no? Ya, es cableado vertical, cableado horizontal, todo se ha hecho así, ¿no? Entonces, aquí, bueno, es lo que he visto, está 10 gigabits, está, ¿no? Los, los, los estos, ¿no? El 10 gigabits está todito los... Ya, las, las conexiones, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Este es el app link, ¿no? No sé si hemos... Ah, sí hemos hablado, ¿no? Pero sí nos hemos dado el app link, ¿no? El app link, ¿a dónde va? Del switch de distribución, ¿no? Ya, ahí ya saben, pues, ¿no es cierto? Del switch de distribución al, al cost, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que tener un app link en fibra óptica, ¿no? Si fuera, si fuera una red más pequeña, de repente, no, pero... Hay que ver, pues, depende de la cantidad de puntos, ¿no? Como les digo, ¿no? Y también los, los costos de operación, ¿no? Los equipos de fibra óptica, este, no consumen energía, ¿no? Entonces, el cableado horizontal, el cableado horizontal incorpora el sistema de cableado que se extiende desde la salida del área de trabajo, ¿no? Entonces, este es horizontal, en el piso, ¿no? Entonces, tenés un, ya claro, el área de trabajo puede ser la oficina, porque en este piso puede haber seis, seis oficinas, cinco oficinas, ¿no es cierto? Y aquí tienes un backbone, ¿no? Una columna vertebral, y aquí está el cuarto de los equipos, ¿no? Entonces, ese, ese, entonces, eso de ahí puedes tener un, aquí puedes tener un patch panel, ¿no? Ya los patch panel, los rack, etcétera, ¿no? Después, cableado horizontal y hardware de conexión, también llamado cableado horizontal, proporciona los medios para transportar señales en el área de trabajo y en el cuarto de telecomunicaciones, ¿no? El cuarto de telecomunicaciones puede estar en cada piso, en el piso de abajo, ¿no? Rutas y espacios horizontales, sistema de distribución horizontal, para distribuir y soportar cable horizontal y conectar hardware. Ya, esto, este, ¿qué les digo? El término horizontal es utilizado debido a que típicamente el sistema de cableado es instalado horizontalmente a través del piso o en el techo del edificio, ¿no? Claro, a través del techo también puede ir en el piso o por, ¿cómo se llama? O por, o por la pared puede estar avanzando, ¿no? Ya, entonces en el techo, por ejemplo, necesitas canastillas, una serie de, de situaciones, ¿no? Por ejemplo, eso en Plaza Vea van a ver, ¿no? En el techo hay canastillas, un montón de canastillas, ¿ya? Pues por ahí puedes pasar el cable, ¿no? Y no necesitas canaleta, etcétera, ¿no? Pues hay que ver la, la fábrica de las, la, la fábrica de las canastillas. Se define como la zona donde están los distintos puestos de trabajos de la red, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Ah, miren, aquí tres metros todavía, ¿no? Le ha metido al, al patch panel, ¿no es cierto? Este es en el área de trabajo, ¿eh? Tres metros, yo todavía estoy con 1.5, ¿no? Entonces todos estos equipos, miren, cable patch de tres metros. Ya les he dicho, ¿no? Si vas a mover, de repente, ¿no? No, no, no se va a quedar corto, ¿no? El, 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 el patch. Desde la roseta, el panel de pacheo, esto ya hemos visto, ¿no es cierto? Ya, al, al corte de comunicaciones sería, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces ya, entonces, aquí ya ese es un, el concentrador, el switch con mutador, ¿no? Antes se utilizaba el concentrador, el hub, ¿no? Entonces aquí, de la roseta, la, 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 latiguillo, sí, también algunos le llaman latiguillo al patch cort, ¿no? El cable de patch, el cableado horizontal va hasta, ¿no? Hasta el panel de patcheo, sí, y de ahí recién va al switch, ¿no? Al switch. Entonces ya les he dicho, no pueden haber varios switch aquí, entonces no vas a estar jalando, ¿no? Entonces de aquí nomás organizas, ¿no? Sacas este cable y mandas la computadora a otro, a otro switch, ¿no? Cableado horizontal no debe superar los 90 metros, además de cables con el patch en el armario de comunicaciones. Entonces ya, pues, ¿no? Entonces, sí, pues, porque UTP es máximo 100 metros, pero con las conexiones vamos a perder señal. Y también, ¿no? Dependiendo del cable que vas a utilizar, ¿no? Hemos visto, ¿no? La categoría, la categoría 6, 6A aumentado, es 100 metros, ¿no? Pero la 6 nada más es 55 metros, ¿no? Este, ¿no? En la, otro tipo de cable, de acuerdo al fabricante, ¿no? Si se has metido la pata en hacer, pues, ductería muy pequeña, ¿no? En el edificio y después hacer canaletas sobre ductería, no, pues, ¿no? No estamos mal, ¿no? Entonces ya ahí tienes que buscar cables más delgaditos, pues, ¿no? Cables categoría 6A que sean más delgados. Pero esos, este, no solamente no te dan soporte de 33 metros, ¿no? Todo eso te es tomar en cuenta, ¿no? Y eso también para que sea holgado, porque la ductería, ya les he dicho, ¿no? El proceso de certificación también en la ductería tiene que haber 30% de esto, de espacio. Consideraciones de diseño, dice, ¿no? Los costos en material, mano de obra, interrupción de cableado al hacer cambios en el cableado horizontal pueden ser muy altos. Para bajar estos costos, el cableado horizontal debe ser capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones usuarias. La distribución horizontal debe ser diseñada para facilitar el mantenimiento y la localización, ¿no? Para eso es el patch, ¿no? Entonces el cableado horizontal debe diseñarse para ser capaz de manejar diversas aplicaciones de usuario, voz, datos, etc., ¿no? Ya, distancia del cable, aquí 3 metros le he metido, ¿no? 90 metros hasta el patch y aquí 6 metros del patch al switch. Y 3 metros, ¿no? Aquí, ¿no? Del, ¿cómo se llama? Del keystone, del jack a la computadora, ¿no? El patch cost. Entonces, un sistema de cableado estructurado típico, disensable de la conexión provisional de cables, salida de información, cableado horizontal, productos para interconexión, cable principal, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos patch panels por cada piso, ¿no? Sí, se ha podido hacer, pues si es que tuvimos, si es que tenemos varias, ¿no? Varias, este, varios switches en el mismo piso, ¿no? Si tenemos, si tenemos un switch nomás, bueno, este ya es un rack, ¿no? Este es un rack. Ya, este es un rack. Listo. Entonces, este es el cableado horizontal, esto fuera por el techo, ¿no? Si fuera por el techo, ya este, este debe ser, ¿no? Este, ya pues es una oficina de solo un piso. Entonces, lo metes arriba, ¿no? Y bajas, pues, ¿no? Y bajas, ¿no? Y ahí están los, 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 los patch. ¿No? Cableado de backbone, el propósito de cableado de backbone o vertical es proporcionar interconexiones entre cuartos de entrada de, de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones. El cableado del bajo incluye la conexión vertical, ¿no? Ya esta es la columna vertebral, ¿no? Eso puede estar en un closet de comunicaciones, ¿no? Y para llegar al cuarto de comunicaciones, ya, pues, le podemos meter fibra óptica, ¿no? Ya listo. ¿Qué más, no? El cableado vertical se utiliza fibra óptica o cable UTP, ¿no? En algunos casos se puede utilizar cable coaxial, ¿no? Cuando, cuando es muy grande, ¿no? Por encima de 100 metros, antes, pues, se utilizaba también, este, coaxial, ¿no? Porque el coaxial se soporta 200 metros, ¿no? Y aquí están los patch, ¿no? El panel, ¿no? Los patch panel, ¿no? Panel principal, intermedio, etc. Entonces, UTP es 800 metros, voz, aplicación voz, ese es en telefonía, este, 90 metros datos, el STP también, cable monomodo, 3000 metros, multimodo, 2000 metros. Eso depende, como les digo, del fabricante, ¿no? Hay que estar revisando, pues, ¿no? Ya, ya saben, ¿no? Hay Panduit, Leviton, Zeper, no sé, pero no, no se mete a fibra óptica, si mal no recuerdo. ¿Ya? Pues, las distancias del backbone son dependientes de la aplicación. Las distancias máximas, especificadas arriba, son basadas en transmisión de voz para UTP, ¿no? Y así, en las siguientes figuras se puede apreciar un esquema del cableado de un edificio, bajo la norma EIATIA 568. Esta es europea, ¿no? La ANSI es americana, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Este, por el techo aquí ha pasado, este de aquí ha pasado por el piso, ¿no? Este es un japonés, ¿no? Está en japonés. Ya, entonces, así, ¿no? Cableado horizontal o falso, este es también, este, por el piso, ¿no? Se ha hecho este por el piso, ¿no? Este ya, pues, en ductería, ¿no? O algunos que pueden tener, ¿no? Este, ese tipo, este tipo de estructura, ¿no? Bueno, hay que tener winch a pasacable, ¿no? Una serie de situaciones aquí, ¿no? Ya, entonces, ya en el piso se puede hacer, ¿no? No, entonces, aquí hay, ¿ves? No le digo, hay un cable horizontal, ¿no? Categoría 5 en handset, ¿no? Ya, aquí, ¿no? Después, un patch cable, un patch, un cable. Ah, este es categoría 5 en handset. Pero este es, este es multilang, ¿no? Este es FATSLAN, categoría 6, ¿no? O multilang FTP, categoría 5 blindado, ¿no? Es el, ya hay otro, ¿no? El sólido, ¿no? Como le llaman, ¿no? Ese es para el cable. Una vez que sales, un patch, ¿no? Para esas categorías 5 en handset o 6. Puede ser un 5 blindado también, ¿no? Entonces, el patch panel, ya, ¿no es cierto? Hasta ahí llega y después, pues, al switch, ¿no? Entonces, aquí, en cada conector, un conector, un jack, un keystone, como le llaman. Una toma aparente, adaptador de cable. Ese es el patch core, ¿no? El cable de patch. ¿Listo? Entonces, así es como se trabajaría, ¿no? Aunque ahora el Wi-Fi, pues, nos, nos ahorra bastante trabajo, ¿no? El cable horizontal, en multiland, categoría 5 en handset, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Y esta es la canaleta, ¿no? Así la han puesto, ¿no? Horrible. Debería ser, encimita, ¿no? Se le pone, ¿no? Faceplate para conectores, conector. M8B, categoría 5 en handset, ¿no? Toma aparente, el patch, cables de patch, ¿no? Y aquí, ¿no? Del patch viene a los switches, ¿no? Este es el rack. Este, cable adaptador. Ya, ahí está. Cableado horizontal, empotrado. Igual, ¿no? Ah, este es empotrado. Ah, ya, ¿no? A ver, ¿qué diferencia? Este es por debajo del piso. Ah, y esto a la pared, ¿no? Este es a la pared. Ya, está bien. Este, por ejemplo, es, si aquí hay un piso falso, ¿no? Aquí hay un espacio, ¿no? Este es en la pared, ¿no? Miren cómo, cómo la canaleta, este, camina, ¿no? ¿Ah? La canaleta, ¿no es cierto? Y este sería en el piso. Bueno. Ah, porque hay este, ¿no? Hay mucho vidrio. También puede ser, ¿no? Hay canaleta de piso. Ya, canaleta de piso. Este está, este está mucho más caro, ¿no? Este está más caro. Listo. Pero, bueno, depende, pues, no, no quiero. De repente el cliente, ¿no? O el usuario dice, no, mis paredes, etcétera, ¿no? Puede ser puro vidrio también, bueno. Puede ser puro vidrio. Entonces, ¿dónde, dónde, cómo pegamos la canaleta, no? Porque con esto nomás se va a estar despegando, no. Piso nomás tiene que ser. Y así, ¿no? Bueno, la gente que se dedica, ¿no? O se dedicaba a hacer este tipo de cablado estructurado, ¿no? Por todo el Perú, pues, tenía algunos amigos, ¿no? Entonces, ahí encontraban de todo, ¿no? A veces, pues, las paredes son tan duras que no la puedes, que no la puedes, este, ni taladrar, ¿no? No sé qué tipo de, qué tipo de hormigón, ¿no? Este, le meten, etcétera. Entonces, pú, chicas, no cuentan que hasta, ¿no? Porque para fijar esto en la pared hay que taladrar, ¿no? Aquí, ¿no? Ah, claro, aquí está, ¿no? Aquí en la pared, entonces, eso hay que taladrar la, la esto, ¿no? Entonces, la, la pared, de ahí colocas, este, tarugos, ¿no? Y con tornillos estás asegurando la canaleta al, al, a la pared, ¿no? No vas a meter silicona nada más, porque eso de aquí a un tiempo, eso se va, se va a caer. Entonces, tienes que asegurar bien, ¿ya? Incluso, para, esto estamos hablando de un área de trabajo, ¿no? Entonces, para, para subir al techo, ¿no? ¿Qué hacemos? Hay que, también, también tienes que, este, también tienes que, ¿cómo se llama? También tienes que, este, para subir al techo, también tienes que perforar, pues, ¿no? O bajar, ¿no? Etcétera, hay que perforar, hay que taladrar, entonces hay que hacer con cuidado, pues. ¿Ya? Ya, entonces, ahí, ¿no? Pero hay techos pelosos muy, muy duros, ¿no? A veces te salta, te salta el, el, la broca, etcétera, ¿no? Ya, era así, ¿no? Entonces, diferentes formas, ¿no? Aquí, este, por ejemplo, es por el techo, ¿no? ¿Ya? Si, sin el último piso, ya sabes, ya sabes que es calaminita nomás, entonces te puedes meter, ¿no? Ahí. Piso falso, claro, algunos tienen piso falso. Cuarto de telecomunicaciones, el cuarto. A ver, jóvenes, aquí nos vamos a quedar por hoy, ¿ya? Porque a las ocho, pues, nos han citado a reunión. Vamos a lo largo.